Un nuevo día, una nueva semana. Es lunes. ¿Por qué comenzar este día? ¿Por qué comenzar la semana con tedio, con pereza, con tristeza? Agradece a Dios el don de la vida. Comienza la semana con la bendición del Señor. Llénate de la fuerza del Espíritu Santo y agradece. ¿Cuántos quisieran caminar como tú caminas y no pueden? ¿Cuántos quisieran respirar como tú respiras y no pueden? ¿Cuántos quisieran ver este sol radiante y no pueden? Agradece, valora. Es lunes. Comienza la semana con la bendición del Señor. Ve a tus oficios cotidianos. Ve a la oficina, al trabajo, a la empresa. Regresa al estudio con esperanza, con alegría. Los oficios en la casa, los alimentos, con la bendición del Señor todo sabe delicioso. No tengas miedo. No maldigas. No reniegues. No llegues tarde a la oficina. No busques el pretexto de estar enfermo porque es lunes y no quieres ir a trabajar. ¿Cuántos quisieran tener el trabajo que tienes? Valora, agradece, comparte, sé feliz. No pierdas ningún instante de la semana de tu vida para ser feliz. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.